Tengo 750 mililitros de una solución de ácido clorhídrico al 0,5 molar y de ella extraigo una alícuota de 125 mililitros. Determinen la masa en gramos del soluto en la alícuota. Tenga en cuenta que la masa molar del ácido clorhídrico es 36 gramos sobre mol. Entonces los problemas de alícuota son relativamente sencillos. El problema es justificarlos. Entonces vamos a comenzar con la definición de concentración molar. La concentración molar es igual a la cantidad de sustancia, es decir, la que es en moles, dividido el volumen total. En la alícuota se dice que la concentración no cambia. Por lo tanto, la concentración es una constante. Entonces, si la concentración inicial es igual a la concentración final, entonces puedo reemplazar concentración final por concentración inicial. Eso es agregarle la notación 0. Y lo que voy a hacer es despejar la cantidad de sustancia final, pasando el volumen total final a multiplicar. Sin embargo, no me están pidiendo cantidad de sustancia, sino masa de sustancia. Recuerde que la conversión rápida es que la cantidad de sustancia se puede reemplazar por el cociente masa entre masa molar. Y por lo tanto, simplemente paso la masa molar a multiplicar. Con lo cual, ya obtengo despejada la masa de soluto. Con lo cual, obtenemos la respuesta analítica. Ahora simplemente es pasar a la respuesta numérica. En primera instancia, la concentración inicial molar la debo expresar como mol sobre litro. O si no, no podemos hacer análisis dimensional. El volumen total final es 125 mililitros. Y la masa molar, 36 gramos sobre mol. Para el análisis dimensional, como las unidades de volumen no se me cancelan, debo convertir a litros los 125. Como son cientos, hago la conversión rápida o implícita. 0, y mililitros se convierte inmediatamente en litros. Hacemos análisis dimensional. Mol que multiplica, mol que divide. Litro que multiplica, litro que divide. Y la única unidad sobreviviente es gramo, unidad de masa. Ahora simplemente es hacer la parte numérica. Vamos a hacer con la calculadora. 0,5 por 0,125 por 36. Y el resultado es 2,25 gramos. Entonces, 2,25 gramos es lo que va a venir en la alicota de 125 mililitros de una solución de ácido clorhídrico al medio molar. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.